pero antes de empezar con este vídeo te invito a que te suscribas y lees like a este canal ya que estamos a punto de llegar a los nueve mil suscriptores chicos una vez que lleguemos a los diez mil suscriptores vamos a estar haciendo un torneo un sorteo así que ayúdenme suscribiéndose en el celular de su hermano de su hermana de su tío de su tía de su madre su padre su abuelita si es posible sólo faltan 117 suscriptores 113 para que nosotros hagamos este torneo bienvenidos a este vídeo el día de hoy estamos mostrándole esta cuenta que acabamos de comprar quiero dar las gracias a un amigo que se llama cristian que nos acaba de vender esta cuenta y esta cuenta vamos a ver qué es lo que tiene no creerán lo que tiene porque yo pensé que no tenía nada ya que me la vendió a 10 dólares muy barata chicos sólo a 70 bolivianos tenemos acá esta ropita pueden ver está medio chistada tenemos la ropa y esta ropa por ejemplo que es de la primera temporada cuando lo usaban los antiguos jugadores los que se cargaban cash diamantes money 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 cash también tenemos este traje chicos que tiene el cd bombardero que también está un poco bueno la verdad a mí me gusta no sé si te le gusta quiero que ustedes me dejen en los comentarios cuál es su traje favorito el sakura o el hip hop este traje acá que tiene una habilidad súper especial chicos saben cuál es la habilidad que cuando utilizan la antenita no te pueden ver no sé qué tendrán no sé qué le habrá hecho arena a este traje que es así que tiene esa habilidad bueno tenemos también este traje acá que viene con su set completo donde está en esta ropita un pantaloncito no sé dónde está el pantalón la cosa es que este trajecito también era antiguo era de los primeros de diamantes chicos aparte de eso también tenemos este traje de la calabaza muy bien el traje del grafitero que salió en una incubadora tenemos este traje del emperatriz no sé la cabeza de conejo loco esto del porín tenemos este traje de vapor y bueno no se va de bonito lo que se haya terminado me hace recuerda balón y tenemos esta mascarita que es de indonesia chicos no sé a ver vamos a ver no tiene muchas cosas tiene también está acá que es el callejero máscara me acaba de decir y estamos grabando vídeos no podemos jugar ahora está de crack saludos pero nacho que estás por ahí tenemos el sede callejero este sede drácula que por cierto chicos el día de hoy van a dar un código si ustedes no lo tienen el código activen la campanita porque yo lo voy a subir apenas salga chicos si apenas salga también tenemos este traje de trap hoy a las 7 8 9 de la noche va a estar saliendo el código así que pueden estar atentos cracks vamos a ver también que bueno esta mascarita ya la mostramos tenemos este de acá que es más antiguito con su set no con su set completo un pantaloncito y bueno no vimos las gorras tenemos este cabellito tenemos este tenemos está acá también que está muy cheto muy bonito me gusta ese traje de hip hop a ver vamos a ver qué más hay en esta cuenta tenemos este de acá que es a la antigua tenemos el smoking tenemos también está carla las chompitas de bad bonnie vamos a ver qué más saludos el día tenemos también el conejo que nos tocó en el código de ayer que si no están suscritos los invito a que se suscriban nuevamente ya que van a poder estar cambiando los códigos era chupita que es un veterano también tenemos estas chupitas que están saliendo en el look royal pero las chupitas estas las había más antes cuando participadas en los torneos tenemos la polerita de oro de la temporada 2 esta chaqueta que la tenemos permanente son trajes antiguos esta chaqueta de oro de la temporada 3 tenemos la chaqueta heroico de la temporada 3 tenemos también las poleras creo que tiene todas las poleras de los equipos tiene esta polera del oso polar tiene esta polera del navegador rojo tiene la polera del guerrero inca guerrero inca tiene la polera también está acá la de la de argentina tenemos está acá que no sé dónde es de paraguay del caribe tenemos está acá de alemania o alemania el que ganó el mundial cuando yo lo veía tenemos la polera de méxico tenemos también esta polera de acá que es de diablo rojo tenemos está acá que es la de alas de fuego tenemos está acá que es la de heroico chicos que está muy buena de la temporada 4 tenemos también está acá que es de de oro de la temporada 4 no puedo creer que tanto me inviten bueno chicos disculpen por el normal pero tenemos esta chaqueta de que eres hip hop si mal no me equivoco que es un poco antigua esta chaqueta también que es de del prisionero era un poco antigua tenemos estos trajes amarillos que son de otra región la chaqueta de oro de la temporada 6 esta chaqueta de rick que tiene el batón y tenemos esta de acá que es un poco cheta me gusta porque tiene una rosita y en su hombro tenemos también esta chaqueta de oro y bueno cosas que ya mostramos ya ahí más me gusta este en serio para que les voy a mentir me encanta tenemos una chaqueta de heroico y pues otras ropas de vento estas ropitas de galletas que son muy exclusiva de los jugadores antiguos me entenderán y vamos a estar buscando otra cosa más a ver qué más hay de exclusiva tenemos esta chompita negra que también era antigua y creo que la regalaban en un evento la tenemos después de eso tenemos el pantalón que lo mostramos los pantalones de eventos en los royal antiguos pasados pues hay un montón de cosas y pues esta cuenta estaba medio que abandonada y ahora nosotros estamos cuando tiene la selección completa de todos los jugadores tenemos el pantalón angelical que también está cheto chicos vamos a ver qué más le podemos poner aparte del pantalón el cal tenemos el pantalón del rapero que ya lo mostramos y unos cuantos zapatitos de salpura de los zapatos de los futbolistas tenemos diferentes chuteras por si se gasta tenemos los zapatos converse tenemos estos zapatos de indonesia tenemos estos zapatos del hip hopero y pues eso sería todo en trajes chicos tenemos el traje ninja águila blanco y pues unas cuantas piedritas acá que nos sirven para cambiar ahora vamos a ir a los fondos y a las armas chicos vamos a primero empezar por los fondos fondos de temporada plata s2 oro s2 platino s2 en la temporada 2 se lo lleva platino no llevamos tenemos a s3 el plata oro s3 platino s3 diamante s3 heroico s3 chicos furia cuando jugaban que se llamaba esto no me acuerdo pero era con autos chicos disparaban con los autos carrera mortal carrera mortal a ver saludos bad boy amigos que me está mandando mensajes vemos acá que tenemos los fondos de la temporada 4 verde militar café blanco sáfiro alto dorado y tenemos la mirada del amanecer pues está muy bonito ese fondo para que tenemos el fondo del pase sácula tenemos un dos de pase sácula estos son los tres fondos después de esa cura si no me equivoco y tenemos el árbol feliz que era un evento cuando estaba el mundial chico tenemos los fondos de la luz roya diamante el primer fondo que salió y los fondos de el pase hip hop chicos después tenemos otros fondos que estaba acá creo que salían cuando estaba el pase del destructor son los que eran gratis tenemos el de oro el fondo de oro el fondo de platino fondo de diamante fondo de oro 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 plata 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 tenemos bermuda unas cuantas que otros fondos del fondo del tag no pasan otro fondo husky la enfermedad que es muy pero seu uso del intenso leste que es muy pero muy ademas y school sim comés los que para que las empleo laffectual blanco y cuando batalla desafía 있었 Gregory créanel ET esta del pase Sakura, del pase hip hop no sé cuál será creo que son estas el pase hip hop Sakura me dicen al final no sé cuál es usted quisiera que me lo digan después tenemos esta mochila, la del pollito la mochila del Sakura, la mochila del chanchito, la mochila del payaso loco, tenemos los paracaídas, que está muy cheto me gusta hasta acá te van a llegar a nivel 50 tenemos también las tablas esta tabla acá que es de un ninja y pues es la tabla más bonita porque solo tengo una escoba después y tengo las del Sakura, que serían estas tablas que son juguitas, cuando no habían diseños, estas tablas eran las únicas, esta era la de hip hop la del ángel y unas que otras tablillas que tienen tienen armas, ya tenemos acá en armas vamos a estar viendo que tenemos la M4A1 de doble velocidad, pero la tenemos por día, no la tenemos permanente, tenemos esta con daño y cargador, tenemos también acá una M1014 con doble velocidad, tenemos esta con daño esta UMP, que ahí me dicen que tiene 4 de velocidad, no sé la verdad la aumentaron, que será, hay que probarla chicos, tenemos también acá una de velocidad, la M14, la SCAR tenemos la normal, no tenemos ninguna con atributo, a ver, a ver, creo que esta tiene atributo, epa, no, pensé que no había como atributo, pero es por 9 horas, que estafa bueno, tenemos acá también la BSS con doble velocidad y parro por 4 horas y nada a esa no vale la pena, vamos a poner esta después tenemos acá la grosa, tenemos esta MP40 que nos salió gracias a la recarga de un diamante chicos, si ustedes también la quieren, ya saben, yo les dije que iba a salir la recarga y estén al tanto que yo subí el video, tenemos acá otras armas por día, pero creo que la mejor es esta, entre estas dos están las mejores que tengo, tengo muchas cosas tengo este, espadita y bueno, pues también tenemos esta de acá, la XM8 con doble velocidad tenemos la M60 con doble velocidad, tenemos esta de acá que salió en el código de ayer, pero no nos salió con atributos y hoy día no se olviden de canjear el código que saldrá en vehículos, no tenemos tenemos el emote del saludo, el de la risa, el del dab, el del bailecito, tenemos la voltereta, tenemos este el tiretero, tenemos esta de acá del rockero, el gimo rockero el baile ese y un DJ la voltereta mortal hacia atrás, y en parte eso sería casi todo chicos, quiero que ustedes me digan cuál es la ropa que más les gustó de esta cuenta y si les gustaría que suba una segunda parte bueno, no de esta cuenta, de otra, o sea, si les gustaría más adelante que suba toda la ropa que tienen en cuenta, o algo así, muchas personas me pidieron este video, espero que le den like espero que completen su evento de Minero de Oro y espero que les llegue el pergamino de la MP40 nos vemos pronto chicos, gracias por estar acá, bye, bye, bye no se olviden de cambiar el código a la noche